¡Hola personas de bien! Yo soy Gadaimachin, tu youtuber de confianza, y esto es... La Calva de Zidane Juro que tenía planeado grabar vídeo diario la semana pasada, aprovechando la jornada de Liga, aprovechando la jornada de Champions Pero llegó la realidad y me golpeó muy fuertemente, me golpeó concretamente muy fuerte en el hombro Duele, duele respirar, duele vivir, y claro, con ese dolor, el planteamiento de escribir vídeo, grabar vídeo, editar, además con una sola mano para que luego lo vean, no sé, 30 personas Pues como que... no me apetecía, la verdad, pero sé lo que hizo Mbappé, sé lo que hizo Haaland Florentino, por favor Ten piedad de nosotros Aunque sea uno de ellos, no te pido que lo juntes a los dos en el Real Madrid, te pido solo a uno A Haaland, concretamente, si puedo elegir Y al loro, que no estamos tan mal, ¿eh? Así que calma, calma, Stou aquí y vuelven las calvacrónicas Primero fue el turno para el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid con problemas, por primera vez en la temporada Un Atlético de Madrid que no parece sentirse tan seguro de sí mismo Que no da esa sensación de intocabilidad, de imbatibilidad Y de hecho son siete partidos seguidos ya los que lleva encajando gol Se enfrentó a un Levante que le buscó muy bien las cosquillas a la contra Sobre todo en la primera parte Y de hecho tuvo una ocasión clarísima para el 0-1 bastante prontito Una ocasión en la que quizá Oblak tuvo demasiadas dudas Porque estaba bien posicionado al comienzo de la jugada Pero retrocedió, dejó que Morales entrase al área Igualmente desperdició la ocasión, la mandó por poquito pero fuera Y sí encontró el 0-1 en lo que yo diría que fue el primer regalo en toda la temporada del Atlético de Madrid Una de las fortalezas de los colchoneros es precisamente que no concede goles muy fácilmente Pero el sábado a Condopía le dio por hacer un despeje lamentable, horroroso Que sí que aprovechó Morales dentro del área para el 0-1 Después eso sí de tocar en dos defensas del Atlético Y tuvo el 0-2 clarísimo, clarísimo en una contra Pero Rochina falló el pase precisamente para Morales Cuando lo tenía bastante fácil, lo hubiese dejado solo Y muy posiblemente estaríamos hablando del 0-2 Muy buena reacción de Simeone que salió con tres centrales Terminó poniendo a Jiménez en la derecha para tapar precisamente a Morales Que estaba haciendo una escabechina, estaba haciendo un puñal Le estaba haciendo muchísimo daño el levante a la contra del Atlético de Madrid Un Jiménez que terminó lesionándose Pero bueno, fue una buena corrección de Simeone en ese momento Segunda parte de auténtica locura Intensidad brutal del Atlético de Madrid Yo no he visto en toda la temporada un equipo atacando con esa claridad Llegando tan fácilmente a portería rival y creando ocasiones tan claras Joao Félix tuvo dos tremendas paraguas Un Joao Félix que volvía a la alineación Buena noticia para el Atlético Aunque le costó encontrarse a sí mismo Se mostró un poquito blando quizá No tuvo mucha trascendencia en el ataque colchonero en el primer tiempo Pero en el segundo tiempo tuvo esas dos clarísimas Que no convirtió en gol el portugués Falta magistral de Luis Suárez que se le va al palo Llorente estuvo muy pegado a la derecha en el primer tiempo Le pasa un poco a Llorente como a Valverde en el Real Madrid Son dos jugadores con un enorme despliegue físico Que le dan muchísimo equilibrio al equipo Que tienen peso en las dos áreas Pero que cuando su entrenador se empeñan en ponerles en la derecha Desaparecen un poco En el segundo tiempo se vio más por dentro Llegó más a área rival Creó más peligro Y realmente no hay que sobreanalizar No hay que tender al panenquismo Y sobreanalizar lo que ocurre en el partido Porque si el Atlético no gana No es consecuencia de un mal juego O muchísimo menos de una crisis de juego Sino realmente porque no entra la pelota O sea, la Atlético de Madrid crea muchas ocasiones Tiene ocasiones de sobra para ganar como mínimo para empatar el partido Y de hecho el 0-2 llega ya prácticamente en la última jugada del partido Y con Oblak en área rival buscando el empate Igualmente llegan los problemas para el Atlético de Madrid Ya no es ese Atlético de Madrid que todo el mundo pensaba que no se le podía meter mano Bueno, ojito Más tarde fue el turno para el Real Madrid en Valladolid Que salió a tener mucho el balón A tener mucha posesión Pero sin darle ritmo al juego Sin darle velocidad Es cierto que el Real Madrid necesita seguramente ese ritmo lento Al menos en varios tramos de partido para sobrevivir los 90 minutos Porque no está para jugar los 90 minutos A ese ritmo alto que requiere la alta competición Sobre todo en Europa Como vimos la semana pasada Y no lo está porque no tiene realmente profundidad de banquillo No tiene Zidane de donde echar mano para rotar Y para que todos estén al 100% Y por las lesiones Las lesiones siguen mermando muchísimo al Real Madrid Ahora mismo hay más jugadores en el hospital que en Valdebebas Es tremenda la cosa En ese primer tramo de partido en Valladolid Quizás fuese Mendy el mejor Al menos el único que le daba otra velocidad Otra marcha al juego del Real Madrid en ataque Además en fase ofensiva Estuvo marceleando un poco Jugando por dentro Dejándole la banda a Vinicius Para que fuese el brasileño quien abriese el juego del Real Madrid Courtois importantísimo nuevamente Salvando al Real Madrid en dos ocasiones clarísimas Además en la misma jugada del Valladolid Modric como siempre dando clínicos sobre cómo jugar al fútbol Con esos amagos, esas recuperaciones En casi prácticamente la frontal de área rival Esos pases por dentro Tendrá 70 años y seguirá teniendo la misma calidad El croata es tremendo Muy blando el ataque blanco Los tres de arriba Mariano tuvo dos y metió las dos Pero las dos en fuera de juego Dos muy buenas definiciones del hispano-dominicano Pero quizá tiene que haber estado más atento A la defensa rival Para no caer permanentemente en fuera de juego Asensio siendo más ausencio que Asensio Una vez más No tiene lo que ha de tener una estrella del Real Madrid Es incapaz de dar un paso adelante De asumir la responsabilidad Y más ahora sin Hazard ni Benzema arriba Podría ser él quien se cargase al hombro La responsabilidad del ataque blanco Pero es incapaz de hacerlo Nunca ha mostrado esa personalidad Y yo creo que ella jamás la va a mostrar Porque tiempo ha tenido de sobra y nunca lo ha hecho Es posible que Asensio y un muñeco de nieve Tengan la misma personalidad Es posible Personalidad Le sobra a Vinicius Pero también le sobran los errores Al delantero brasileño Es una auténtica máquina De elegir mal siempre lo que ha de hacer Es tremendo Muy bien Lucas Vásquez nuevamente Siempre se suma mucho al ataque Siempre da soluciones al equipo Le volvió a costar al Real Madrid Llegar con claridad a portería A portería de un buen Valladolid Muy bien trabajado en defensa Ordenado y juntito Ante ese tipo de defensa bien juntita Al Real Madrid le cuesta Le cuesta mucho elaborar Crear espacios Crear ocasiones de gol En el segundo tiempo error grosero Realmente grosero de Mendy Que se le regaló a Orellana Otro paradón de Courtois Siempre muy atento Chocolatito belga Thibaut Courtois Y fue otra vez a balón parado Donde ganó el partido del Real Madrid Un perfecto remate de Casemiro A un perfecto centro de Toni Kroos Muy importante Casemiro Siempre importantísimo Casemiro Cada año que pasa Le da al equipo Muchísimas soluciones Tanto en defensa como en ataque Muchísimo equilibrio Muchísimo músculo También muy importante En el fútbol de élite actual Después del gol Lo salvó todo Casemiro En general Thibaut Courtois Chocolatito belga Y Casemiro Chocolatito con leche Fueron los mejores del partido A partir del gol Mucha posesión de balón Del Real Madrid Asegurando el resultado Sin querer ir Realmente a hacer el 0-2 Sin querer ir a hacer daño A portería del Valladolid Luego salieron Isco, Arribas y Hugo Duro No confundir con Huevo Duro Supliendo a la delantera completa Vinicius quizás fuese el mejor De los tres de arriba Por atreverse siempre Pero siempre eligiendo mal Es una pena Es una pena Lo de Vinicius Porque yo creo que está En involución Vinicius había mostrado Había mostrado Bastantes bondades Aunque fuese una máquina Siempre de elegir mal Él nació así Y es posible que muera De esa forma Pero había mostrado Bastantes cualidades Cualidades que le venían bien Al Real Madrid Sin embargo Últimamente Es un futbolista Desesperante Y ninguno de ellos Tuvo mucha trascendencia De los cambios Me refiero Ahora tuvo mucha trascendencia En el juego Del Real Madrid Quizás Arribas Que sí que se mueve bien Que tiene algún detalle Pero no se atreve Tampoco a ofrecer Algo distinto Y finalmente Tres puntos Para el Real Madrid Tres puntos Que son agua Para un sediento Ahora mismo Y ayer fue el momento Del Barça Un Barça que cayó Para mí claramente En la trampa Del Cádiz Parecía Que salía Con determinación A ganar el partido Sabiendo Del tropiezo Del Atlético De Madrid Pero es que El Cádiz Realmente no le da Otra opción El Cádiz Le regala El balón Y Se protege Incomodando al Barça Sale a eso Realmente el Cádiz Regalarle el balón Al FC Barcelona Obligándolo a elaborar A atacar Con muchos efectivos A hacerle muy incómodo El partido Protegiéndose Juntando mucho Las líneas Defendiendo Con muchos efectivos Y esperando Salir a A la contra Y sobre todo Deseando Buscando Que el Barça No se le fuese En el marcador Para luego Tener la opción De De como mínimo Llevarse Un punto El gol Le llega al Barça De penalti Un penalti Que llega Tras un error Del Cádiz En la salida De balón Penalti Bastante claro A Petri Que convierte Muy bien Leo Messi Y casi Y casi que a la siguiente Jugada Tiene el Cádiz El empate Se marcha Fuera el balón Pero tuvo el remate Cristalino Sobrino Para el empate Milagrosamente El balón Se va Se va Fuera Y no es el empate Milagrosamente Para los culés Y realmente Segundo tiempo Sin mucha historia Sin mucha historia El Cádiz Muy cerrado Mismo plan Que Que en el primer tiempo Hasta los últimos minutos En los últimos minutos El Cádiz se viene arriba Logró llegar con ese resultado Justo Que buscaba A los últimos minutos Y ahí se abre Va el equipo Arriba Intentando Sacar ese puntito Y lo consiguió Allá Hacia el final del partido Se encontró Con un penalti Penalti Del Englés Está muy rápido Está listo Sobrino Adelantándose Al central Francés Que lo toca Lo toca Y el árbitro Interpreta que es penalti Es un penalti Un poco Del siglo XXI Es un penalti Muy justito Es penaltito Pero es penalti Es penalti Lo pita Y lo convierte Lo convierte Alex Fernández El hermano De Nacho Que le hizo un Le hizo un favor A su hermano Madridista Y el Barça Fue la desesperada Fue Fue la desesperada Hacia arriba En los minutos De añadido Con un pique Directamente De delantero Un pique No muy exigido Por el Cádiz Y que jugó Esta vez Así los 90 minutos Pero no encontró La manera El Barça De llegar Al 2 a 1 El Cádiz Que comandado Por Álvaro Cervera Logró su propósito Y el Barça Se queda en Bragas También en Liga Ahora Ahora No hay que perder La perspectiva No hay que perder La cabeza Relajemos Los objetitos Porque el Atlético De Madrid Sigue siendo El gran favorito Para alzarse Con el título Liguero Pero hay Liga Hay Liga Porque La vida El universo El mismo Dios Ya no parecen estar 100% A tope Con el Atlético De Madrid Y hay Liga Hay Liga Sobre todo Si el Real Madrid Sigue en línea Ascendente Aunque igual Y solo igual Al Barça Aún le queda Un poquito grande Hasta aquí por hoy Dale al like Si te ha gustado El vídeo Y comparte Con tus amigos Para que cada vez Seamos más personas De bien Para no ser un paniquita Suscríbete Y dale a la campanita No olvides Seguirme en Instagram Y En mi blog Donde Casi nunca Hablo de fútbol